con María Elvira Salazar. Bueno, comenzamos en Nueva York, donde una explosión terrorista sacudió esta mañana a la terminal de autobuses que se llama The Port Authority en el corazón de Manhattan, dejando un saldo de cuatro heridos, incluido el atacante. El terrorista llevaba los explosivos ajustados a su cuerpo con un chaleco suicida, pero por accidente en lo que estaba caminando hacia el lugar donde pensaba hacer el atentado, uno de los explosivos reventó. El terrorista estaba caminando por uno de los pasillos subterráneos de la terminal. Una cámara de seguridad grabó el momento de la explosión y el momento en que el individuo era transportado en una ambulancia. El gobernador de la ciudad de Nueva York aseguró que todos sufrieron heridas leves, incluido el atacante, y dio gracias a Dios porque accidentalmente solo se produjo una explosión parcial porque el individuo no...